¿Qué es el Evangelio de Jesús? ¿Qué es el mandamiento más importante? Y esto responde Jesús, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Me llaman la atención estos dos verbos, escucha Israel y amarás al Señor. Yo creo que no es casual esta unión de estos dos verbos, escuchar y amar. Y fíjense que el verbo escuchar está antes que el verbo amar, porque sólo puedo aprender a amar si yo conozco a la otra persona. Y yo conozco a la otra persona cuando aprendo a escucharle. Por eso me parece muy importante el orden de las palabras que dice Jesús. Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios. Sólo puedo amar a alguien si antes le he escuchado. Sólo puedo amar a alguien si antes le he conocido. Por ejemplo, en un matrimonio, si los dos no se escuchan, si los dos ya no hablan, si los dos ya no se comunican, ¿cómo pretenden amarse? Si, por ejemplo, entre dos amigos se ha acabado la comunicación, van a ir creciendo hierbas en esa relación. Es necesario escuchar al otro para amarle. Es necesario saber sus preocupaciones. Es necesario saber lo que le aflige, lo que le emociona, etcétera, etcétera. Escuchar me lleva a amar a la otra persona. Y por eso Jesús también hoy viene a decirnos eso. Escucha Israel, amarás al Señor. Cuando aprendemos a escuchar a Dios, ahí es cuando aprendemos también a amarle. ¿Y cómo escuchamos a Dios? En su palabra, en la Escritura, en la lectura orante de la palabra de Dios. Por eso, insisto, esta relación de estos dos verbos me parece muy importante. Vamos a aprender a amar a Dios cuando primero lo aprendamos a escuchar. Lo mismo que con las demás personas, con el esposo, con esposa, hijo, papá, amigo. Vamos a aprender a amarle si antes aprendemos a escucharle. Escuchemos al Señor en su palabra y al iniciar a escucharle, estaremos también iniciando a amarle. Porque nadie ama lo que no escucha. Nadie ama lo que no conoce. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre San.